Hola, ¿qué tal amigos y amigas de La Vanguardia y amantes de la música? Hoy vamos a analizar el nuevo disco de Alfred García, de hecho su primer disco, el disco debut, es este 1016, un trabajo que, como ya sabéis, la mayoría está íntimamente ligado a su experiencia en Operación Triunfo, en la pasada edición, de hecho empezando ya por el título del álbum, ese 1016, que era el número que él llevaba en los castings del programa. Además, y no menos importante, de las 16, atención, porque hoy en día, discos con 16 canciones, pocos de las 16 canciones que hay en ese trabajo en 1016, la práctica mayoría, están compuestas dentro de la Academia. Es más, muchas de ellas, los que seguían el canal 24 horas, pudieron seguir la evolución, temas como por ejemplo La Ciudad, Barcelona, Londres, entre otras. Es interesante porque hoy hemos estado con él y nos ha contado que hay cierta diferencia entre los temas compuestos dentro de la Academia, que quizás tenían un universo más limitado, con los que compuso fuera, que son más bien un canto a la libertad personal, ¿no? Esas ansias de volar, alas y volar, siempre adelante. Este es un disco que musicalmente hablando nos muestra un Alfred que ya conocíamos en la Academia, es decir, todos los perfiles con los que él brilló, los más rockeros, los medios tiempos, las baladas, antipiano, se ven reflejados en este álbum. Así que yo creo que a los fans de Alfred es un disco que os va a encantar porque todas sus facetas como músico, que son muchas, están reflejadas en este disco. Además, también él es uno de los productores del trabajo. Literalmente, Alfred nos ha dicho que he hecho, vamos a poner a esa frase, el disco que me ha dado la gana y es algo que celebramos porque en algunas ocasiones los músicos y más, ¿no? Cuando salen de programas así, siguen los parámetros de la industria. En este caso, Alfred ha decidido saltarse algunos de los cánones de la industria. Por ejemplo, como os comentaba, elaborando un disco con 16 canciones, alguna de ellas incluso superando los 7 minutos de duración, que no es nada comercial. Por lo que respeta a las colaboraciones, hay cuatro colaboraciones. La Vanguardia hoy os ha avanzado cuáles eran. Una es muy especial en este tema. Ad we beura es uno de los dos temas en catalán que tiene Alfred en este disco. Y atención, porque canta junto a Maya, junto a Maya Romero, y cantan ambos en catalán. Os va a encantar. Es un disco que a mí me ha transmitido un poco el espíritu de tu canción, ¿no? De ese tema que defendieron en Eurovisión, evidentemente en catalán. Una de las canciones más especiales del disco. Como también lo es este Let Me Go, atención, junto a Love of Lesbian. Yo creo que es uno de los temas más movidos, más bailables del disco. Pero atención a la estructura variable de la propia canción. Cómo empieza y cómo termina, porque no tiene nada que ver. Y a mí me gusta cuando hay un viaje rítmico en el mismo tema, que nos deriva sonoridades que nos pueden recordar a diferentes artistas de otras épocas. Una de las canciones, según nos ha reconocido él, también más importantes del disco. Tiene también la colaboración con Paula. Se escribe así, eh, Paula, con dos Vs. Es una cantante y compositora catalana, que estará, por cierto, en el Primavera Sound, y que tiene temas muy atmosféricos, ¿no? Temas más electrónicos. Veréis que quizás es el tema más diferencial del disco de Alfred, este Wonder, con esa parte más atmosférica, no tan rockera, a la que nos tiene acostumbrados con otras canciones del disco, algunas de las cuales ya conocéis, que nos siguen las luces, por ejemplo, que más compuesto por Neil Moline, con el que intentó defenderse en solitario para ir a Eurovisión. O el sencillo, ¿no? Que está funcionando mucho de la Tierra hasta Marte, también un medio tiempo rockero. Además, con mensaje positivo, esta canción empezó siendo un poema para Maya, ¿no? Y ha terminado convertido en una letra. Atención porque el mismo Alfred nos ha confesado que ya está componiendo temas para el segundo disco. Es un no parar. Este chico es un crack musical. Lo ha demostrado para mí, insisto, este disco, con temas como 1016, la canción que da nombre al disco. Otras canciones... Hay varios temas que son un homenaje a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, Barcelona. Tenemos Madrid. En Madrid, además, hay un guiño a Nerea, a una de las concursantes de la edición pasada de Operación Triunfo. Os dejo que descubráis dónde está ese guiño, lo vais a ver rápidamente. También hay un tema que se titula Sevilla. Y, como os comentaba, más allá de la parte más rockera, que, atención, os puede recordar a ritmos de los años 80, pero también a pop español más cercano como Pereza. Es curioso, ¿no? Porque en un mismo disco podemos encontrar influencias de varias épocas, de varios estilos, además. Hay temas más íntimos. Para los que os gusta un Alfred más despojado, ¿no? Más desnudo, a piano y voz, tenéis temas interesantes. Algunos ya los hemos comentado. Atwood Beura con Amaya o La Ciudad. Pero hay otros temas como Londres, ¿no? Donde hay una importancia de las cuerdas, de la sección de cuerdas. Ya veréis que los temas están muy bien producidos. O, ¿por qué no? También este, por si te hace falta, que es un tema muy emotivo y que podría ir dirigido a cualquier persona que haya estado en contacto con él durante esta aventura en la academia. En definitiva, que es un disco que, a pesar de que se mueve en ese estilo que Alfred ya nos había enseñado y en el cual encaja también, que es el del pop rock más melódico, tiene matices, matices sonoros en muchas de las canciones. Hay esas colaboraciones, no lo hemos dicho, pero otra es en este tema con Carlos Sadness. Así que el viernes es el día para descubrir este 1016, pienso que de todos los discos que se han sacado hasta ahora de personas que han participado en Operación Triunfo, quizás es de los más trabajados y de los más fijados, con las ideas más claras y con un acotamiento musical muy claro de lo que quería llegar Alfred con ese disco. Así que os invito a que lo descubráis y nada, si os parece, lo comentamos.